Hola, soy Mónica, soy Mónica, soy Mónica, soy Mónica, soy Mónica, soy Mónica y yo le regalamos a Kitty, Kitty, adiós. Soy Mónica y soy Mónica. La felicidad se fue, los siete caras que me han regalado, que ustedes lo miran, hasta aquí, este gatito, es el único que puede ver, el único que habrá, que pronto llegará y ya le habrá más gates. Pura mía, pura mía Y jojo Pero Este gato Pero Este gatito me llena de orgullo Ha creado su palacio Su casa Su hotel La ropa sucia, no se porque Su super hotel Y su Comedero que ya Por terremoto se murió Y acá esta ahorita es en la casa De su hermano Esa es su hermano Realmente Sonic le puso un nombre La casa de hermano La casa de Kitty Esta es la casa de Ahí va el vitorio Acá es Sonic Pero lo siento chicos Adiós Sonic Te quedaste solito